El decreto 162 emitido el 25 de abril, sábado, en horas de la tarde, fue un decreto ineficaz, negligente, que no obedece a las circunstancias del momento. Creemos que el domingo, un día no hábil, no hay la posibilidad de hacer la difusión, tanto en los medios locales de amplia circulación como los medios de difusión, bien sea radio o televisión. Lo que va a generar este decreto va a ser desorden público. Es muy probable que en los sectores marginales donde no existe internet, donde no hay capacidad adquisitiva, dinero, ni siquiera para comer, mucho menos para comprar el periódico, mucho menos para pagar plan de datos, para tener información de forma veraz y oportuna. Lo que debió hacer la Administración Central fue haber socializado, promulgado la información, por lo menos con dos semanas de anticipación, cosa que no está condensado en el municipio de Soledad. Todo ha sido sistemático. Todos los decretos se publican un día antes o la noche anterior. Lo que va a provocar, vuelvo y repito, esa alteración del orden público, porque las comunidades no van a tener la información de manera oportuna y veraz. Estarán llenos los camiones del Ejército y de la Policía de ciudadanos inocentes. Agradecemos y pedimos a la Administración Central que por favor revoque dicha decisión y que empiece a socializarla con el tiempo necesario para que todos tengan la información de primera mano.